Yo te voy a ofrecer tres píldoras con poderes, pero vos solo podés elegir una, ¿ok? Dame píldoras que tengan que ver con ser famoso, yo quiero ser famoso. Bueno, con esta vas a tener un mejor amigo famoso. Con esta, Charly D'Amelio va a hablar de vos. Y con esta vas a estar rodeado de un montón de gente que te quiere ver y tocar. ¿Cuál elegís? Agarro la del amigo famoso, a ver. Me llegó un mensaje. Mejor amigo, te espero en casa y vamos a jugar con los enanos. De Yao Cabrera. ¡No, amigo, me recagaste! ¡Eh, no trates mal a tu mejor amigo Yao! Bueno, entonces elijo la píldora que dice que Charly D'Amelio va a hablar de mí. ¡Mmm! ¡Eh! ¡Epa! Charly D'Amelio dice que me hace a carlos un boludo y que le queda mal el pelo. ¡Da, amigo, me tiró beef! ¡No se vale! Y también dijo que usás bots. Mirá lo que se entera uno, che. Bueno, ya está, me cansé. Quiero estar rodeado de un montón de gente y que me quieran agarrar y tocar. ¿En dónde estoy? En el sótano de Pablo. Dijiste que nos ibas a sacar, calero. Bueno, loco, al menos lo intenté. No se acuerdan de mí. Soy ven, calero, ¿dónde está mi palco beef? ¿No me quieren ver y tocar? Sí, yo me voy a comer la pierna. ¡Yo me voy a comer la pierna! ¡Yo me voy a comer la pierna! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Qué, diablo, estoy aburrido! ¿Por qué no jugamos al qué preferís? Dale, pero ¿cómo se juega? ¿Y cómo se va a jugar? ¿Con una pelota, boludo? Dios, yo te voy a dar dos opciones y vos tenés que elegir una, ¿ok? ¿Qué preferís, por ejemplo? ¿Comer un murciélago o un año de ensalada? No, la ensalada. ¿Cómo comer un murciélago? ¿Me viste cara de humano, boludo? ¿Cómo se van a comer un murciélago? ¿Qué, boludo? Bueno, dale, ahora me toca a mí, dale. Bueno, a ver, ¿qué preferís? ¿Seguir teniendo que escuchar todo el tiempo las plegarias de los humanos o...? No, lo segundo, lo segundo, no los aguantan más los humanos, mirá cómo estoy, estoy re viejo, re estresado. ¡Purguencio! ¿Sí, señor? A ver, ¿qué preferís, trabajar conmigo o con el diablo? Eh... ¡Purguencio! Eh, me tengo que ir a trabajar, hoy tengo purgatorio de tipo de esponja, chao, chao, chao. Jesús, a ver, ¿qué preferís, que tu mejor amigo sea Judas o la madre Teresa? Ay, esa es fácil, Judas me traicionó, me condenó a la muerte, hizo mi vida un infierno. ¡Silencio, que estoy jugando al LOL! Judas, el hijo Judas. Eh, a ver, Teresa, ¿qué preferís, dejar de ser horrible en el LOL o...? ¿Qué dijiste? ¿Te dijo que era horrible en el LOL? ¡Ay, no! ¡Hijo de mil! ¡Ay, no, 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 perdón, perdón, perdón! Le dije, sí, papá, hacer videos en TikTok es trabajar y este año voy a conseguir novia. ¡Ja, es que tenía razón, hijo! ¡Cállate, papá, cerrá el culo! ¡No, no, 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 vení para acá, vení para acá! Cuando tu mamá te llama a comer y tenés que poner la mesa. Hijo, ¿por qué esa cara de boludo? No, es un filtro de TikTok, papá. Sí, desde que naciste tenés ese filtro puesto. Y es que significa que pasó algo y quedaste como un payaso, es una tendencia. A ver, dame, dame, dame. Cuando pensaste que tu hijo iba a ser inteligente y te salió un boludo. ¡Rubén, a la noche vamos a hacer un trío! ¿Un trío? ¡Uh, qué bien! Sí, en la cena, porque viene a comer mi mamá. ¡Ja, ja! Sí, así, papá, muy bueno, muy bueno. ¿Por qué pones esa cara de boludo, Rubén? Es una tendencia de TikTok, me dijo el pibe, cuando quedás como un payaso, mírame. A ver, cuando pensás que te casaste con un caballero, pero te casaste con un boludo. ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Muy bueno, mamá, muy bueno. ¡Me encanta! Con el filtro de payaso está más linda que cuando te maquillás. ¡Ja, ja, ja! Sí, está más linda ahora, mamá. ¿Qué dijiste? Ay, no, no, Diana era un chistecito. ¡Corre, hijo, corre, corre, corre! ¡Vení, que te la vas a ver con la payasa asesina! ¡Vení para acá, vení para acá! ¡No, mamá, para, 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 no, no! Haciendo freestyle según tu país. ¿Cacháis la güea o no la cacháis? Pa' la concha de tu mare te voy a mandar. ¿Y por qué te romperé el poto porque tengo el cinturón? Concha de tu mare Perkin, güeyón. ¿Y yo no soy Chuty? ¿Te pido me perdones? Arriba España, joder, con dos cojones. Ay, salto sobre el beat, yo no lo calculo. ¿No te gusta tomar por culo, joder? Ya, güey. Híjole, carnal, no manches la neta. Porque tengo un flow de otro planeta. Soy como asesino y eso siempre lo supe. Hago lo milagro, soy virgen de Guadalupe. No me toques la güea, güeyón. Concha tu mare, la gorra. Hospital Milenio, adelante. Hola, yo soy revivido. Todo lo que juego, lo juego al 200%. En la vida y en los jueguitos. Bueno, cuarto piso, psicología y... ¡Nuleado para el Highlight! 200 a la cabeza, duro. Seguridad. ¿Qué? No, 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 no. Vení, vení, vení. Hola, yo me suscribí a Pablo Uruch en Twitch y me creció la tula. Guau, es enorme. Achicamiento tuliano, segundo piso. Ay, no me arrepiento de nada. Hola, yo tengo un problema que siempre llego tarde a los juegos de moda. Recién ahora conocí a Lemongas. Nah, bueno, me voy a jugar al Geometry Dash. ¿Geometry Dash? Sí, hace tiempo que... Hola, en la cuarentena jugué a todos los juegos y yo ahora ya no sé qué jugar. ¿Probó jugando al Gacha Life? No, no estoy tan desesperado. Bueno, entonces consigas una novia, no sé. ¿Novia? ¿No lo conozco? ¿Es un Battle Royale nuevo? Ah, relaciones amorosas, quinto piso. El que sigue... Hola, a mí me gusta hacerme pasar por otra persona a los jueguitos. Juegue Roblox, ahí conocí al amor de mi vida. Yo soy Hospital Millenial, agrégame. ¡Hospital Millenial! Yo soy Florencia 13. ¿Qué? Yo soy tu esposa de Roblox. ¡Seguridad! ¡Vení, vení, vení, preparo! Presione el botón y usted se verá mucho más joven. Ah, no lo necesito, si yo todavía soy un adolescente. ¡Wow! Definitivamente estoy mucho más joven y mucho más fachero. A ver, la tula... ¡¿Qué es enorme?! ¡Al fin este botón sale bien, carajo! ¿Quién sos vos? ¿Dónde está mi hijo? No, mamá, te juro que soy yo. Lo que pasa es que toqué un botón mágico y rejuvenecí y ahora soy como un Pablo 2.0. A ver, si sos mi hijo, ¿cuándo cumplo años? Eh... no sé, mamá, siempre me olvido. ¿El 30 de febrero? No, burro, ni siquiera existe el 30 de febrero. A ver, ¿cuál fue el día más feliz de mi vida? Ah, bueno, mamá, esa es fácil. ¿Cuándo nací yo? No, el día que empezó Grey's Anatomy. ¡Ay, Dios! A ver, última. ¿Qué te pedís que haga si no hiciste? Eh... ¿Qué me pediste? Ya sé, que juegues toda la tarde al Free Fire para mejorar. Ay, Dios, sí, definitivamente sos vos. Te pedí que ordene tu cuarto y que regue las plantas y que lea tu cuarto y no hiciste nada. Vení que te doy con la chanca. Vení que te doy con la... No, mamá, no sé, tu hijo. Yo estoy yo, yo estoy en la zona de dos aventuras. Por favor, mamá, no me pides, mamá. Papá, ¿no tenemos algún pariente millonario o algo así? Sí, tu tío Roberto es de River. ¿Algún tío lejano que, no sé, sea príncipe de la garlopa y no tenga hijos y me dé toda la herencia? Si hubiera conocido a algún millonario, no estaría con estos calzones llenos de agujeros. Me hubiera ido a comprar cigarrillos hace mucho tiempo. ¿Y el abuelo no tendrá alguna herencia así, secreta y millonaria? Hijo, te saqué 70 pesos para comprar un sándwich de milanesa hace 3 días que no como. Ay, abuelo, ¿por qué sos pobre? No me dejás nada de herencia. Sí te dejé herencia. Ah, ¿de verdad qué? Diabetes y Alzheimer hereditario. Ay, se ve que eso de la herencia pasa solo en las películas. Ay, ¿por qué mi vida no es como en las películas? Sí, tu vida sería como la bella y la bestia, pero sin la bella, bestia. ¿Qué pasa acá? Mamá, ¿vos no tenés algún familiar así perdido que sea millonario? Sí, tu tío Roberto es de River. No, millonario que me quiera dejar toda su herencia. Hijo, si tuviera un familiar millonario no estaría con la misma ropa todos los días. Me hubieras ido a comprar cigarrillos hace mucho tiempo. Rubén, te saqué plata de la billetera. Ah, yo también que me quiero comprar una esquina en Fortnite. Pero basta de sacarme plata, che. Bueno, jodete por no dejarme nada de herencia, papá. Ah, sí, vení que te doy la herencia. Vení que te doy la herencia, vení. No, para, 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 para. Papá, ¿te puedo pedir un pequeño favorcito? ¿Un pequeño favorcito? ¿Qué querés? ¿Algo de plata? ¿Un sándwich de jamón y queso? No, ¿te puedo pedir si me regalás las gemas del infinito de Thanos para controlar el universo? ¿Qué? Aunque el sándwichito también te lo puedo aceptar. ¿Cómo me estás cargando? ¿Vos te pareces un favorcito? ¿Y para qué querés controlar el universo? Es que la chica que me gusta es fan de Avengers y bueno, nada, para tirar facha. Dios mío, dos mil años al pedo. Nene, no te voy a dar nada. Ah, papá, nunca me das nada. No me dejás volar, ni una tula enorme, ni la Play 5 me diste. Hijo, no digas eso. Te compré la Nintendo. Sí, la Nintendo 64, papá. Bueno, no importa y no hagas berrinche. Dame, papá. Bueno, está bien, está bien. Tomá, agarrá una gema. Pero solo podés usar una y la podés usar una vez, ¿me escuchaste? Claro, una es buena, eh. La del tiempo. Ay, siempre hay algo que quise hacer. Jesús, mejor amigo. Che, vamos a tomar una cerveza que me encontré de 30 monedas para gastar. De una, mejor amigo, dale. No, boludo, no lo hagas ese Judas, te va a traicionar. ¿Qué edad? Le juda, de verdad. Eh... Vení para acá, Gil. Era una judita, era una judita. Para, para. Vení que te doy tu judita. Vení que te doy tu judita. Señores, Universidad de los Insectos. De acá salen los insectos más asquerosos de la ciudad. Hormiga, agarrá la comida. Dale, dale, dale. Acá, agarré, agarré. Arde, no le ganaste la regla de los 5 segundos. Desaprobado. Mosquito, despertá de su mano. Disculpe, señor. ¿Se puede despertar, señor, señor? No, sos un mosquito. Lo tenés que volver loco. Es humano, tiene que desear no haber nacido. El mundo es un lugar horrible, señor. Despiértase, despiértase. Ay, por Dios. A ver, cucarachas, mostrame tu asquerosidad. A ver. Sí, 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 sí. ¿Así así? No, así no, cucaracha estúpida. A ver, no sé, intentá volar. Los humanos odian las cucarachas que huelan. ¡Huebla! Uy, me cagué. Ah, ¿se puede ser tan boludo, viejo? A ver, ratón. Señor, el ratón no es un insecto. No, a la vispa, vispa, ratonaza. Págame lo que me debes. Ay, Dios, muchachos, no paran de decepcionarme. Al que me conteste bien esta pregunta, le voy a comprar una zapatilla a su último modelo. ¿Ok? A ver, ¿cuál es el bicho que salta más alto? El saltamontis. Bien, a ver, ¿quién contestó bien? Acá, profe, yo, el cien pies. Vamos, me gané la zapatilla. Qué bien. Nah, pero la concha. Che, el seguidor 750 mil se murió, ya lo podemos comer. Ay, daría mi alma por escapar de este sótano. Tomá, firma acá y... ¡Ah, qué olor horrible! O sea, ¿que firmo acá y me escapo del sótano? Sí, claro, dale, firma. Che, no se ve nada. ¡Ey, toda esta gente! O sea, que si vendemos nuestra alma, nos escapamos del sótano. ¡Yo quiero, yo quiero! ¡Yo también, yo también! ¡Wow! ¡3.7 millones de almas! ¡Toma, firmen, todos! ¡Firmen, firmen! ¿Y qué se come en el infierno? El infierno, pizza de ananá y menta granizada. Diabólico. ¡Wow, increíble! Mucho mejor que esa cabeza de pescado. ¿Cómo cabeza de pescado? ¿Qué es? Este lugar es peor que el infierno. Y ahí hay un cadáver. Cada cuánto hacen el mantenimiento. ¿Eh? ¿Qué es un mantenimiento? Che, ¿qué pasa acá? ¡Eh, diablo! ¿Qué pasa? ¿Me seguiste en TikTok? No, ¿qué decís? Uno quiso vender su arma. Yo solo sigo a Yago Cabrera. Che, el infierno al lado de esto es, no sé, un jardín de infantes. Sí, ya lo tendría que ampliar. Todo sea por mis seguidores. ¡Te amo, Pablo! ¡Callate! ¡Cerrá el culo! La verdad, te felicito. ¿No me das un par de consejos para el infierno? Claro, boludo. Vos siempre tenés que negar que tenés un sótano. Ah, y si alguno se hace el vivo, le das con el cinturón. Negar todo y cinturón. ¡Oh, diabólico! ¿Qué haces? Soy tuyo del futuro. ¿Qué pasa? Estoy arreglando un plan con una chica ahora para el fin de semana. Bueno, está bien. Pero es una juntada con amigos y chicas y... Estoy buscando cuatro para jugar al LOL. Bueno, vos porque en el futuro tenés un montón de jodas, seguro. No, en el futuro tenemos cinco pandemias, tres guerras mundiales y hay zombies. Tenés que aprovechar tus últimos fines de semana de fiesta. En el futuro todo el mundo juega al Gacha Life. Ay, por Dios, qué horrible. Ya voy a tratar de encontrar alguna fiesta. Bien, así se habla. En Roblox. Ay, por Dios. Bueno, mira, necesito plata. Tengo que comprar la cena. Hoy viene una chica muy linda a comer a casa. Bueno, está bien, está bien. Me junto con los chicos a jugar a la Play 8 y necesito comprar algo para picar. Voy a quedar jugando a LOL hasta las cinco de la mañana. ¡Déjame! ¡Como un zombie! ¡Déjala de acá! Igual ni yo del futuro tiene razón. Tengo que hacer algo los fines de semana. No me puedo quedar en mi casa. Tengo que aprovechar estos años de juventud. Hoy salgo y me la doy en la... ¡Dale, dale, dale! Tomás, tomás, ruleado. Ruleado para el Highlight y para el Ticcobo. Tienes a la cabeza. ¡Qué buen fin de semana! Bueno, este año nuestra raza superior tiene que invadir al planeta Tierra. A ver nuestro informante John Seed, del sector C90. Señor, la Tierra es perfecta. Agua, comida y tiene a Billy Eilish. Está ideal para invadir. Bueno, listo. Arrancamos y vamos a invadir el planeta de los boludos. Por favor, no va a ser tan fácil dominar la Tierra alienígena. Nuestro pueblo es guerrero y de sangre caliente. Por favor, si están al borde de la extinción porque se comieron a un murciélago. Ay, los humanos son tontos. Escuchame, cuando lleguen, ¿qué decir que hagan? Bueno, cuando lleguen a la Tierra agarran a un montón de jóvenes, en especial chicas. Y van y dicen esta frase que les anoté y listo. ¿Y si digo esta frase, me van a amar? Sí, los van a amar. Vamos a ver quién es el tonto. Bueno, humanos, me presento. Somos de una raza superior alienígena y venimos a exterminarlos a todos. Ay, no, corran. Y quiero que sepan que los asiáticos que hacen K-Pop son todos malísimos, ¿sí? Todos malísimos. ¿Qué dijo de mi chico? ¿Qué dijo de mi chico? ¡Apárrenlo, chicas, agárrenlo! ¡Qué carajo! ¡No, paren, chicas! ¡Paren, chicas, paren! Ustedes se murieron y están en el purgatorio. Yo voy a decidir si se van al cielo o al infierno. Ahí tenemos purgatorio de juegos de mesa. El 1. Bueno, ya sabés a dónde tenés que ir, ¿no? Y al infierno. Ay, me tiraron 1 más 4. Soy un juegazo, purgencio. A ver, el que sigue, boludo. Eh, ¿qué te pasa? ¿Por qué me insultás? No, que vos sos el ludo, ¿o no, boludo? Sí, soy el ludo, pero no me insultes. Pero anda al infierno, al infierno por boludo. Ay, por favor, soy un juego para toda la familia. ¡Qué maleducado! ¿Qué sigue? La sopa de letras. Bueno, no es un juego de mesa, pero... Eh, pero cuando estás aburrido en el micro o en la playa me jugás. Sí, tenés razón. Te vas al cielo porque sos fundamental en los viajes largos y... ¿Ese es Maluma? Eh... Sí, pero... Ah, no, te vas al infierno, al infierno. ¡Me te odio, Maluma, te odio! ¿Y yo soy el póker? ¿Me voy al cielo? No, es todo de mentira y engaño, al infierno, señor. Y por último, el Call of Duty. ¿El Call of Duty? Pero sí es un juego de computadora. ¿Y dónde apoyás la computadora? No, papá, un juego de mesa salvo que tiene tableros y numeritos y todo eso. Y tengo tabla de posiciones, numeritos, ¿qué más querés? ¡Pero no! ¡Ay, Dios! ¡Qué boludo! ¿Qué pasa? Estoy acá. Dejá de insultar, purgencio. ¡Pero la concha! Top 5 grandes planes para hacer un domingo. En el puesto 5, organizar un picnic en el parque con tu novia. Yo no lo hago porque, bueno, no tengo el mantel para apoyar, si no lo haría. En el puesto 4, jugar algún juego relajante. No como yo que jugué a Loli y me arruiné el fin de semana. ¡Maldita rank! ¡Cómo la detesto! Siempre me tocan los mancos. En el puesto 3, recibir amor de tu gatito. ¡Amor! Dije, no me muerdas. ¡Amor! Dije, no me... ¡Ay, dejá, dejá! En el puesto 2, leer algún artículo interesante en internet. Sí, en modo incógnito y un artículo que empieza con la letra P. Bueno, bueno, no importa. En el puesto 1, salir afuera. Andá a correr, a hacer dieta y... Nah, mejor quedate en tu cama y darle like y compartir todos mis TikToks. Este es el mejor plan de domingo, sí. Lo mejor que podés hacer. Anabel, feliz día. ¿Qué se feteja hoy? ¿El día de la muñeca que se tiene que aguantar a un boludo? No, es el día de la mujer, Anabel. Guardia, ya te dije que no soy una mujer. Soy un demonio de más de 20.000 años que solo le interesa el caos y la destrucción. Pero bueno, ¿qué me compraste? No, no te compré nada, Anabel. ¡Qué ratonazo! Bueno, te prometo que te voy a comprar algo para el día de la muñeca diabólica que está un poco gordita. ¿Qué dijiste? Gordita de tantos poder diabólicos que tiene adentro, de caos y destrucción. Yo no sé cómo te banca tu hija y tu señora. Vas a tener que hacerle un buen regalo. A mi hija quería regalarle un peluche, no sé, un muñequito, pero no encuentro por ningún lado un tierno osito de peluche. ¡Ah, no, Freddy, vos no sos tierno, sos un hijo de mil! ¿Y a tu señora qué le vas a regalar? A mi mujer también, no sé qué regalarle. El divorcio regalarle, la va a hacer muy feliz. No, yo con los regalos soy malísimo. Por suerte, mi mejor amigo fue hablar con mi mujer a sacarle algo de información, ¿viste? Se ve que le fue bien porque cuando me fui estaban aplaudiendo. ¡Ay, no! Tengo que ir a casa, la puta madre. ¡Ay, maldito muñeco vudú! No sirve de nada. ¿Y nunca probaste en hacer más fachero el muñeco para que vos te vuelva más lindo? No sé, dibujarle abdominales o algo. Sí, pero no funciona. La vez que le hice abdominales seguía siendo gordo, pero con dos líneas negras en la panza. Y cuando lo quise hacer con ojos celestes casi me quedo ciego. No, tranquilo, tengo la solución. ¿Vos te acordás de mi abuela, la bruja? ¿Cuál, la que te regala medias para Navidad? Sí, esa es una bruja. No, pero la que yo te digo es bruja de verdad. Y le conté lo de tu feo, feo muñeco. ¿Cómo feo? Si es igualito a mí, ¿no es feo? Eh... Sí, bueno, mirá. Me dio esta tela mágica que vos se la pones al muñeco vudú y agranda el músculo que toca. Mira, pásame, empezó. ¿Qué? A ver, a ver. Se lo atén en el brazo y mira tu músculo. ¡Guau! Estoy mamadísimo, increíble, funciona. Viste, es increíble, pero me dijo mi abuela que tenés que usarlo con responsabilidad. Porque son 25 centímetros de tela que agrandan cualquier músculo y... ¡25 centímetros! ¡Sí, dame, dame, dame! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Mamá, necesito pegamento! ¡Pegamento para los pantalones del muñeco vudú! ¡Mamá, pegamento para los pantalones del muñeco vudú! Yo te voy a ofrecer tres píldoras con poderes, pero vos solo podés elegir una, ¿ok? Eh, yo solo quiero ser bueno en el forno y soy remanco. Bueno, con esta vas a ser un experto construyendo. Con esta vas a rulear y a meter siempre 200 a la cabeza. Y con esta vas a ser siempre el MVP y salir en todos los highlights. ¿Cuál elegís? Quiero ser un experto en construcción, sí. Hijo, te conseguí trabajo de albaril en la obra de acá enfrente. Arrancás mañana a las 8 de la mañana. No, pero en construcción del forno y no de la vida real. Y bueno, construir, vas a ser todo un experto. Bueno, quiero rulear y pegar 200 siempre a la cabeza. Hijo, doña Norma, la del cuarto B necesita ayuda con sus rulos. Andá y ponle los ruleros en la cabeza. ¿Mamá? Pero nada, 200 ruleros en la cabeza, dale. Ay, carajo, bueno, quiero la otra. Quiero ser el MVP y salir en highlights, basta. Hijo, saliste en un highlight de Fortnite. ¿De verdad? Sí, top 100 jugadores más boludos. Pero para mí siempre sos el MVP. Ay, gracias, papá. Sí, MVP, manco, bago y pajín. Papá, el señor me cobró mil dólares y lo pagué con tu tarjeta. ¿Qué? ¡Pero ir para acá, ven para acá, vendedor! ¿Qué? No, no, espera, señor, espera, espera, espera. Y esto es Radio Mágica de los Sentimientos. Ponga su mano arriba y la radio elegirá una canción para saber cómo se siente. ¿La ven? ¡Uy, Florencia subió una nueva foto! Ay, qué linda que está Florencia. ¿Lorencia, la hija de Cacho? Pensar que cuando era chico estaba enamorado de vos y vos nunca le diste vos. Ahora modelo. Eh, ya sé. Che, ¿y esa radio? Una mágica que me encontré. ¡Guau, y Florencia tiene una hermana! ¡Guau, qué rápido que creció! Y Sofía, la hermanita, que tiene 16. ¡Eh, no, no sabía, no sabía, no dije nada, no dije nada! ¡Hijo, ¿viste las pilas del control remoto? Sí, las usé yo para la radio. Bueno, devolvémelas que tengo que ver el capítulo nuevo de hoy. Ay, mamá, no rompan los huevos. Esa serie la ven las amas de casa que están todo el día al pedo. Eh, al fin un poco de buena música. Veanle la que... ¿Qué dijiste? Ay, no. No, 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 no. Perdón, mamá, perdón, perdón, perdón. Vení para acá, 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 vení. Bueno, vamos a hacer Latinoamérica. Primero le voy a poner amor entre países. No, señor, ese era el tarrito de la corrupción. Me confundí de etiqueta. ¿Me estás jodiendo? Bueno, entonces le pongo políticos honestos. Uy, me confundí de nuevo, señor. Ese tarrito era de agobio y ganas de escapar de Latinoamérica. Pero, carajo, no está bien, Purgencio. Señor, cuidado con Chile. Lo dejó finito y temblando. Ay, no, perdón, Purgencio, perdón. Entonces le voy a poner a Chile el mejor lenguaje de toda Latinoamérica. Listo, listo, listo. Bueno, voy a seguir a Bolivia y le voy a poner este, que es un mar increíble, lleno de agua. Ay, no hay más. Bueno, le voy a poner este, que es cuando los equipos de fútbol vayan a jugar a Bolivia, les va a costar mucho, listo. Es lo mismo. Sí, seguro es lo mismo, señor, seguro. Bueno, a Argentina le doy el mate. No, el mate habíamos dicho que era de Uruguay. No, ¿cómo? De Uruguay era de Argentina, dijimos, la puta. Bueno, a Perú le doy el ceviche. No, el ceviche habíamos dicho que era de Chile, señor. ¿Qué está cargando, Purgencio? Bueno, le pongo este, que es el aleatorio, y que toque lo que toque, ya fue. No, ese también es el tarrito de la corrupción. Pero, Purgencio, no está bien. Cuidado con Chile, señor, lo dejó temblando de nuevo. Ay, la puta. Pa, me compré la figurita de TikTok. ¿Figurita de TikTok compraste? Dios mío, después te preguntás por qué no tenés novia, mami. No, pero son para saber si aparezco. Dice, el álbum de las estrellas, y yo soy una estrella. Patricio Estrella sos vos, Dios mío. Igual de boludo. En mi época juntábamos figuritas de Maradona, Pelé, y ahora... Charlie D'Amelio, Bella Porcho. Ay, hasta el perro de Q no tiene figurita, pero yo no aparezco. ¿Por qué? Y hermosos, y vos sos... Ay, qué difícil. Ay, perdón, cuando me pongo triste me cago. Ah, malísimo. 40 pesos tirados a la basura. 40 pesos cada sobrecito. Si querías fotos de boludo, te daba un par de fotos carnet tuyas que tengo ahí. Ay, no importa. Sé que no salía en este, pero todavía tengo 249 sobres de figuritas para ver si aparezco. ¿Y cómo pagaste tantos sobrecitos? No, lo compré con tu tarjeta, pero tengo más motivos. Porque compraba 250 sobres de figuritas, en vez de salirme 40, me salían 39 con 99. Soy un genio. ¿Cómo con mi tarjeta? Bueno, papá, tengo que completar el álbum de figuritas. Vení que te doy tu figurita. Vení que te doy tu figurita. Vení para acá. No, para, 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 para. Death Note. Coloque el nombre de una persona y la eliminará automáticamente. Guau, hay tanta gente que quiero anotar. Bueno, a ver, primero mi compañerito de primer grado que siempre me mordía en la lapicera, sí. Juan Gutiérrez, soy la muerte. En 30 segundos te venís conmigo. No, ¿cómo que me voy a morir? Justo que recibí la Death Note. ¿Qué es esa libreta, Gentai? No, es un cuadernito que vos escribís el nombre de una persona y se muere. No, me estás cargando. Yo me rompo el lomo siendo la muerte y viene una libretita y me reemplaza. Ya sé, puedo escribir el nombre de la muerte y así no voy a morir jamás. ¿Cómo te llamás, muerte? No, boludo, querés matar a la muerte. Juan Pitorrico me llama. Juan Pitorrico, ah, mirá, como mi vecino del cuarto B. Dios mío, qué boludo, dale, vamos. No, no me vas a llevar. Voy a evitar la muerte con mi inteligencia superior. Che, tené cuidado que esa libretita parece muy importante. ¿Por qué no le pones tu nombre? Mirá si se te pierde. Ah, claro, claro, propiedad de Juan Jiménez. No, me engañaste, me morí. Vamos, me llevo la libretita, al fin voy a poder trabajar desde casa y hacer home office. Voy a poder jugar al Fortnite. Ah, podés jugar con mis sobrinitos, le encanta el Fortnite. Siempre que te mata te baila arriba del cadáver. ¿Cómo se llama? Pepito Gutiérrez, ¿por qué? Listo, uno menos.